Y él ya tenía sospechas, dudas también, o había algo que lo llamaba como son los mareos, los vómitos que has andado estos días. Sí, y era ahí por la casa, como ahí están trabajando, un cano de limón andaba chuleta. Es que es lo raro, porque últimamente ella y éste han andado así. Sí. Bueno, porque el mes pasado cuando mi esposa estaba embarazada, a mí me han pegado los mareos. Ahora incluso le dijo a usted que se andaba mal. Es que se le miran la carita, los ojitos que le miran apagados. Nada que ver con la semana de Chugar. Yo creo que al final vos coronaste Chugar. Míreme, yo creo que hembra va a tener propio Chugar abajo. ¿Pero qué le dije yo de las pobres pardas de Loroco? Mira, está esa de cara. Venga, un grato, mire. Por favor, un chumpe pues. ¿Por qué es el chumpe? Sí, un chumpe. Pues sí, Chugar, ahora vamos a la posibilidad que sea tuyo. O sea, tuyo, 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 tuyo. O sea, que vos haya sido el que gendraste, porque vos andaba también ahí, va. Entonces, ¿estás dispuesto también a todo? A darle tu apellido. A llevártela para tu casa o vos te irías a la casa de ella. ¿Cómo harías? Para tu casa. ¿Qué está haciendo? ¡Cuaki! Ay, don Ringo, vos andás jugando. No, me está de problema, viejo. Pero ahí está en la casa. Ahí está en su casa. No le escucha. Si ahí está en su casa. No le ha llegado una noticia por ahí, viejo. ¿No le han llamado? Bien, la cama. ¿Mi prima le llamó? Felicidades, vecino. Ey, viejo. ¿Y qué le dijo mi prima? No, 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 no. Ay, pues. Ay, es que nosotros le queremos... Está contento. Bueno, bueno. ¿Y qué? ¿Está contento usted o cómo se siente? No. No me abogue. No. No, se ve tan sativo de cocina. Es que aquí le queremos decir algo. Toda la plaga, viejo. ¡Felicidades! No, no, está buena, viejo. Está buena. Usted me comentaba que quería ser padre a sus 26 años. Es que ya está viejo. Ajá, entonces... Está buena, viejo. Yo me alegro, pues, porque... Uy, ya lo voy a ver en la... En la jugada, allí, pues, con sus niños. Y se llevó una buena bicha, pues. Aquí ya no tiene nada. Algo está atornado, pues. Se va. Aquí estamos felices todos. Bueno, ella está llorando. Bueno, ella está llorando. Nos está llorando de felicidad. A la familia. Loistä, lo sé, sí. Yo balla está llorando. Felicidades. Espera, no importa, viejo. Usted pongas en feliz. Yo lo concreto, chuleta. Chuleta. Yo quiero ser madrina. Chule, le prometo yo a Chule que si es niña le voy a guardar la ropita de mi bebé. Esos gastos ya uno se alimenta. Sí, 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 claro. Ahí estamos viejo, vaya feliz para la cancha. A ver Camila, fíjate que aquí me están comentando algo. Fíjate que me están comentando que hubo una pequeña confusión o error. Oiga Chule, oiga, oiga. ¿Con qué estoy ahí? Me dijeron que esta es tu prueba. A mí la confundieron con la de alguien más. De verdad, pues... Oiga, va a poner paja. Es que así va a quedar. Así va a quedar. De verdad, pues... Oiga, no va a hacer nada la cancha con Chule. Bueno, no estoy seguro yo, pero... Es que ella sí quiere que la cancha con Chule. Ay, Dios mío. Es que no la va a hacer más triste. No estaba triste. Aquí está Chule, le ve llamada. Ayúdate a Chule. Ayúdate a Chule. Ayúdate a Chule, le llamada, mamá. Ayúdate a Chule. Ayúdate a Chule. Ayúdate a Chule, le llamada, mamá. Mi amor. Ay, papá, pues disculpe, Ulis. Fue ilusionado. Es ilusionado. Es ilusionado. Es ilusionado. Y mira, hasta a mi mami le había mandado decir que iba a ser abuelo y mi mami fue feliz. Mi mami estaba feliz. Mi mami estaba feliz. ¿Quién está Chule? Mi mami quería un hueso, no por fin me lo vas a regalar. Ayúdate a Chule. Chule, ¿cómo se siente? Ahora sí está feliz. Use globito porque déjeme y prema que no le gustan. Sí, lo estaba diciendo. Póngale mente. Ay, gracias a Dios. Si no quieres ser padre a esta edad, protéjanse, papá. vayas de que hay toda excepción No, 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 ¿sabes que iba a empezar este chule ahorita? Ajá. ¿Cómo voy a celebrar el corte? ¿Qué es lo que piensas? ¿Para la puta aquí? Ajá, es lo que pensas. Camila, pónsele de pie, pues, porque estás listo de verdad. ¡Cabra, mamá! ¡Cobrecita, mi mami! ¡Hablale ahorita! ¡Hablale! ¡Hablale ahorita! ¡Hablale ahorita! ¡Hablale ahorita! ¡Hablale que la habías confundido con la, con la de la, con la de la, con la de la, con la de la Casey, la Casey, la que está preñada. ¡Ah! ¡La Casey! ¡Sapo! A mí me admira eso, la Casey. ¡Sapo! La Casey, la... Es que mandaron a traer dos pruebas, ¿verdad? Sí. La Casey, la otra, la positiva. Y la otra, la negativa. ¿De qué fue a la noticia yo? Lo siento, hija. ¡Hablale! Pero... O sea, que por eso es que está bien diciendo que ya días que... Sí, sí, sí. Yo me hago cargo, no hay falla. Cuando uno sabe, ¿tú no estás seguro de lo que ha hecho? Atalaya, ¿qué sentías ahora? Sí, me siento bien tranquila porque no estaba segura que no estaba así. ¿Cómo iba a estar segura? Sí, me iba a estar segura. Ajá. ¿Y para qué ilusiones a tu mamá? Porque la llena estaba con cosas. Mire, güey. ¿Y para qué ilusiones a tu mamá entonces? Ay, pobrecita mi mami. No te voy a llamar ahorita porque estaba jugando. Por eso. Un mensaje, mandarle. Ay, mi mami estaba feliz. ¿Y cómo te dijo? Ay, por fin me vas a regalar a un nieto. ¡Ahhh! ¡Chica! ¡No le ha dado ni un miento! ¡No le ha dado ni un miento! ¡No le ha dado ni un miento! ¡Si me escapó! ¡Cinca con cuarta! ¡Cuarto! 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 ¡Ya ve cómo está la luna! ¡Ahí le digo así en varón o hembra! ¡No, no la veo! ¡No me encuentre! El sol mira cómo está ¡Alí caliente ahorita! ¡Ay, el chugarteo ni me ha dado! ¡Cuidado Camila! ¡Ya va a haber yo la luna para ir mañana! ¡Ya cree que fuera por la luna! ¡Todo en un cierto periodo! ¡En 15 días todos hombres! ¡Otro 15 días todas mujeres! ¡Mamá! ¿Sabes que me mira la Cataleya? ¿Quién tiene buena confianza con la mamá? Porque hay casos de que esperan quizás... Es que va la cosa tasiva que la mamá está de acuerdo de la relación de ella con Ulises y lo otro es de que... O sea, sabe pues andan con permiso y todo Allá va, pero no sabe lo de chuga y todo eso Entonces, cuando una mamá está de acuerdo previamente la mamá le dice ¡Dame un nieto! ¡Dame un nieto! ¡Dame un nieto! O sea, como quien dice eso va a firmar la relación de ustedes dos Entonces, cuando le dice mamá voy a decir ¡Ay! ¡Al fin hija! ¡Al fin mi sueño! Cuando no está de acuerdo Si no conoce ningún novio a la... Si no conoce que anda... Y sale embarazada... Hay una visión de las mujeres que no le quieren decir a la mamá porque la mamá no sabe... La reacción que va a tener... Cuando Ana es escondida cuando no está de acuerdo, etc. ¿Sabe de quién va a ser? A ver... Pero en este caso si la... Si la reacción estaba embarazada y no supiera de quién la niñadris más que promotora y le va a decir ¿Por qué los niños? ¡Ah! Pero ella no... Dice que no quiere que planifique Cuando vos estés lista y andés haciendo las cosas vení que yo misma te voy a dar la inyección ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Que ella misma me va a comenzar a inyectar Cuando andés haciendo tus cosas Cuando yo quiera planificar y cuando yo le he dicho ¡Ay! ¿Para qué andas haciendo las cosas? Entonces no cumple lo que dices Que sí... Va a ser culpa de ella Va a ser culpa de ella Va a ser feliz A ver si salieras embarazada ahorita estás lista para ser madre No, yo no... A ver... No voy a decir que cuando llegue con un embarazo pues ni modo Ya... No, yo no... Ahorita ni piensa en eso ¿Lista para ser madre? ¿Lista para ser padre? Este... José... Sí Chepe Chepe Todavía no ¿Camila está lista para ser madre? Chepe Ah... Un choquito por ahí Económicamente no Un choquito por ahí De descuido Pero económicamente algunos sí pero nosotros no Norma, usted sí ya va Pero... Lástima que... ¿Ves? ¿Ves? Lástima que así Norma está... El perro Dice los días lunes Yo me lo bato tarde Y digo si tuviera un... Hombre... Se acaba... Se acaba la... No, yo tanto por eso... ¿Quién? No tiene hijos No tiene hijos Norma... Norma... Dice la Wendy que el tío no tiene hijos Dice... No... 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 O sea... O sea... Que dice que él no sabe así por allá... Es que... Vamos... Es que él sepa... Es que él sepa... Yo siento que es una etapa donde cuesta, porque ya cuando están grandecitos... Ya... Pero le salen... Quiere hacernos... Ya... Una pregunta... Mira a ver... Este... Ser papá te hace hacer andar todo descuidado... Sí... Sí... Porque es que te veo muy descuidado últimamente... El pelo... La cara... La barba esa... Que ni te la corta resurada... No te la arregla... El bigote... Medio... Ya te venía bien bonito... La... La... Como andas vestido... No sé... Pero te veo muy descuidado... Y que sos papá... Yo pensé que él pasaba solo con las mujeres... Que se descuidaban... Así como... Pues ya ni modo... Estoy embarazada... O... No todas... Cabal... Sí... 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 Pero... Cabal... Te ves como lipe... Más o menos... Todo... Descuidadote... Todo... Ah... Pero... Vos también andas descuidado... El micro... También Chugar... Andas bien descuidado... Con ese bigote... Y esa barba... De mancha... Son las trocas... Sí... Le digo que sí... Se descuida de él mismo... Ay... Juan... Andas bien descuidado... Ay... Julio... Yo el pobre... Toma... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les decimos... Hija... Les decimos... Un montón de veces... Como igual que usted ha visto... Yo ando bien... Arreglar bien... Todos están llegando al nivel de Lipe... Yo creo que sí... Lipe ha sido la perdición... Aquí... Bueno... Después de la buena noticia... Que nos... Que pensábamos... Que teníamos... Para todos... Resulta que se convierte... En una mala noticia... Pues... Porque no era lo que nosotros pensábamos... Y esperábamos... Todo... Todo fue... Causa de un error... O sea... La que va a ser madre... Es la Casey... Pero... Pues si va... Don Chepre... No puede salir... La... La Casey... Sapo... La Casey... Sapo... Van a ser los padres... Me dice... No es porque de partir de ahora... Que... Según yo... Estaba... Le iba a dejar de molestar... Y le iba a andar cuidando... Si... Ahora... Dime... 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 Si hubiera salido... Niña... A ver... Que me hubiera peinado... A esa niña... En la casa... No te creemos... Ha dejado ahí... Bueno... Entonces... Después de esta buena... Noticia... Después de esta buena... Y mala noticia... Vamos a hacer... Por ahí... Un par de jueguitos... Muy bonitos... Porque... A divertirnos... Estamos empezando... Embarazo... Jajajaja... Porque por ahí... Hay suscriptores... Que han dejado... Unos premios... Que ya tienen... Su tiempecito... Y antes... Se van a ir ahora... Porque se van... Así que... Ahora... Regresamos...